¿Que hubo un gran error por parte de las culturas indígenas al momento de la conformación del territorio? ¿Se puede hablar de un error en ese momento? No, no entiendo la pregunta. Al momento en que están las culturas indígenas, se empieza a estructurar el territorio. El profe Maquén me aclaraba que ya existían ciertas delimitaciones. ¿Cuál fue ese gran problema que radicó finalmente en que después llegara Pedro de Valdivia con su hueste y empezara a apoderarse de cierto territorio? Yo no creo que hubiera ningún problema excepto la dinámica propia que ellos tenían antes de llegar a los españoles. Es interesante que los pueblos originarios, según distintas teorías, vienen de Asia, a través del estrecho de Bering, bajando. Se habla de un periodo entre, cruzar el estrecho de Bering en Alaska hasta la llegada a Chile de alrededor de 2.000 años. Se habla entre 14.000 años, 12.000 años, algunas teorías dicen que incluso ahora es anterior. Pero más o menos eso es lo que se plantea. Entonces casi todos los indígenas tienen algo en común y vienen de distintas zonas, de Siberia, de China, de Mongolia, de Corea del Norte. Hay discusiones ahí sobre dónde vienen estos pueblos a través de un proceso muy largo de 14.000 años adaptándose a un territorio donde no habían seres humanos. Y es un proceso, una historia muy larga, 14.000 años por lo menos. Hay otros que dicen que había seres humanos incluso antes que eso, en América. Y los españoles vienen con la época del imperio. España había estado 781 años en guerra contra los moros. En 1492 logran echar a los moros de Granada, la última etapa de esta guerra larguísima. Y España, que había estado casi ocho siglos en guerra, era un pueblo guerrero. Y cuando ya no tenía enemigos, de algún modo conquistan Europa, conquistan Italia, conquistan el norte de África. Se enfrentan a algo así como la Unión Soviética en la época del Imperio Turco. Y se toman América. Se toman América a través de este esfuerzo por llegar a las especies, cruzando por el otro lado del planeta. Y se encuentra con un continente entre medio y que mucho tiempo después descubren que no es Sipango, no es Japón o no es la India, como ellos pensaban. Sino que es un territorio nuevo que lo descubre un genovés que se llama Américo Vespucci. Américo Vespucio, que trabaja para Castilla. Y lo descubre mucho después, 40, 50 años después, que este es un territorio distinto. Pero al principio ellos, un poco confundidos, empiezan a conquistar esta zona del Caribe. Después llegan al Darién. Después llegan, de cierto modo, a México. Y se encuentran con un imperio gigantesco, los mexicas. Y se aprovechan de un conflicto interno que había entre los mexicas y los pueblos periféricos, como los tlaxcaltecas y otros. Y se aprovechan de este conflicto para aliarse con uno en contra de otro. Y finalmente toman Tenochtitlán, que era el centro de este imperio mexica. Y así, después en Panamá, empiezan a avanzar hacia el sur, en Sudamérica, por la costa. En un proceso largo y gradual. Hasta que llegan a lo que hoy día es Ecuador, lo que hoy día es el norte del Perú. Y finalmente se encuentra con una guerra civil en Perú. Entre dos herederos del imperio, Huáscar y Atahualpa. Y Pizarro se aprovecha un poco de este conflicto que hay entre ellos. Para tomarse el imperio en un proceso muy complejo y que es muy rico en su historia. Y son estos conquistadores que venían de esa larga tradición guerrera de la lucha de los cristianos contra los musulmanes en la península ibérica, la que en cierto modo conquistan América. Incluso conquistan gran parte de Estados Unidos. Gracias. Gracias.